¡Espigones no! ¡Arena sí! ¡Espigones no! ¡Arena sí! ¡Espigones no! Decenas de residentes del balneario de Huanchaco protestaron para exigir al gobierno central que la solución definitiva para la erosión costera no contemple la colocación de espigones en las playas del norte de la provincia de Trujillo, debido a que esto podría afectar a otros balnearios del litoral liberteño. La transferencia de la arena que está en el sur de Salaberry hacia las playas del norte. Una transferencia que puede ser a través de un sifón o puede ser a través de un dragado. Entonces el decreto supremo 024 dice solución definitiva. Entonces lo que le pedimos al ministerio es que haga la alternativa más sostenible con el medio ambiente. Cuando haga esos espigones van a desaparecer los caballitos de Totora, van a desaparecer las olas por las cuales somos Reserva Mundial del Sur. Los manifestantes denunciaron que existen proyectos alternos para recuperar la arena de los balnearios afectados por la erosión costera. La erosión costera, australianos, holandeses han manifestado que esa arena en dos años se pueden traer los 5 millones de metros cúbicos. Nos garantizan, no necesitan ir a los congresistas, no necesitan tener proyectos. Son consultoras que hay en el mundo, se presentan y entran a licitación ante el gobierno central. ¿Cuál es la más cara? 5 dólares por metro cúbico. Hay consultoras que cobran 4 dólares, 4 y medio. El más caro a 5 dólares por 5 millones de cúbicos son 25 millones de dólares, que equivale a 85 millones de soles. La cuarta parte de lo que cuestan los espigones que sí son antitécnicos. Ya ha perdido mucha arena y no queremos esa solución de espigones. Por eso estamos aquí todos reunidos para apoyar esta causa de decir que no queremos espigones, arena sí. La erosión costera en las playas de Las Delicias, Buenos Aires y Huanchaco es ocasionada por el molón retenedor de arena del puerto de Salaberri. La consecuencia inversa de la existencia de esta estructura es la acumulación de millones de metros cúbicos de arena al lado sur del embarcadero. ¡Gracias!